¡Qué ames sois, qué ames sois! ¡Este es el de acá del mundo! ¡Vamos a la presión de la Argentina! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Greta! ¡Gracias! 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 Tengo que evitarlo, ¿no? Tengo que evitarlo, ¿no? Si no lo pichan, no diré que me hago de baño. No, no, eso es un pecado, si no lo pichan. Desde aquí, literalmente, yo no lo pongo como pichado. Porque los jugadores de la Copa... ...cualidad se levanta bien, así que Dios lo va a comer. ¡Gracias!